Buenas tardes chicas y chicos, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas, espero que se encuentren súper bien. Esta tarde vamos a realizar una linda manualidad con nuestras flores. Vamos a aprender a forrar una lata de atún, pero también sirve para cualquier tipo de lata, para sus proyectos con sus tarritos que quedan maravillosos, para que ustedes puedan preparar todos sus regalos de Navidad, hermosos regalos hechos por ustedes mismos, por ustedes mismas. Así es que, si te gusta el video, me regalas un like, me dejas un comentario maravilloso y te suscribes, por supuesto. Agradecer a cada uno de ustedes y si está por primera vez, no dudes en suscribirte para recibir todos los videos que se van subiendo. Así es que, comenzamos. Nuestra clase número 39 Hoy vamos a aprender algo muy práctico y que nos va a servir muchísimo, que es forrar una lata. En este caso, yo voy a utilizar una lata de atún, pero puede ser cualquier tipo de lata, ¿ya? Cualquiera. Y esta latita, nosotros podemos hacer muchísimos proyectos con ella. Hacer, por ejemplo, un macetero para flores, un guardatodos, etc. Ya, así es que, comenzamos. Los materiales que vamos a utilizar, una latita, de la que ustedes tengan o de la que deseen hacer el proyecto. En este caso, yo voy a hacer una de atún, ¿ya? Porque voy a hacer esto. Esto, chicas y chicos. Que son unos guardatodos. Pueden ser para joyitas, para cualquier accesorio que queramos hacer, ¿ya? O sea, que queramos poner dentro, pues. Para regalar en esta Navidad. Acá tengo otro. Acá hay otro. Todo con su tapita. Ahí está. Aquí hay otro modelo. Entonces, aquí nosotros podemos regalar aretes, un lápiz labial que sea pequeño. Unos bombones, unos chocolates. Algo que sea pequeño, sí. Pero la persona lo puede utilizar en lo que desee, ¿ya? Es lo que es. Pero quedan muy, muy bonitos. ¿Te fijan? Quedan súper lindos. Entonces, a mí el que más me gusta es este porque me fascina la rosa roja. Ya, entonces comenzamos. Vamos a necesitar, como les decía, una lata de la que ustedes quieran. Pegamento. De preferencia, silicona caliente, ¿ya? Pero también vamos a utilizar la fría. Unos trocitos de cartón. En donde acá vamos a marcar con un lápiz. Y después recortamos, ¿ya? De la misma medida. No importa que quede de la misma medida de acá. ¿Por qué? Porque después al forrarlo va a quedar un poquito más grande. Y de esa manera. Dos circulitos más pequeños, ¿ya? Que son para hacer nuestra tapita. Esto va a ir dentro. Entonces, para ello tienen que utilizar un envase. Una lata, algún vaso que sea más pequeño que este. En este caso yo utilicé este, ¿ya? También vamos a utilizar lo que ustedes deseen. Sea tela. En este caso yo voy a utilizar una arpillera de rayitas que tengo, ¿ya? Ustedes pueden utilizar arpillera o yute que se llama en otros lugares, ¿ya? Este. Que es como de saco. Pero también puede ser una tela. Lo que ustedes quieran. Vamos a necesitar esto. Esto se llama, aquí le llaman cinta de embalaje de papel. No sé cómo se llamará en otros lugares, ¿ya? Pero es esta cinta, no la transparente, ¿ya? Tiene que ser el papel de papel. Entonces lo primero que vamos a utilizar. Ay, por supuesto tijeras, ¿ya? Lo primero que vamos a hacer es poner esta cinta de papel en toda nuestra latita, ¿ya? La vamos forrando. Incluso adentro también, ¿ya? Por fuera y por dentro. Ustedes van poniendo así. No importa que quede arrugada, ¿ya? Pero tratemos de estirarlo lo más que podamos. Pero en los lugares que quede un poco arrugada, no importa. Porque no se va a ver, ¿ya? Entonces corto ahí. Aquí. Y aquí simplemente. Aquí abajo. Así nada más. Trato de pegarla ahí. Si queremos le podemos hacer unos cortecitos ahí. Para que quede mucho mejor. Pero no es necesario en realidad, ¿ya? Así. Y como les decía. Y se la se arruga un poquito. Lo estiramos con los deditos. Lo más que podamos. Y lo que no se puede tirar, no importa. Porque no se va a ver. Ya. Ahora aquí abajo. Ponemos la cinta. Así. Cortamos. Y así. Esto, ¿por qué tenemos que hacerlo? Porque al estar la lata a ser de metal, después no pega. Sí pega, chicos. Y chicas. Pero el asunto es que después, al tiempo, se despega todo. Porque no queda bien sellado. No queda bien pegado en el metal. Ya que el metal es muy frío. Y la silicona, para que pegue bien, tiene que estar en una materia que no sea tan frío. Para dar lugar a que se enfríe. Después, después de hacerle los cortecitos. Ahí. Así con la tijera por la orillita. Le vamos doblando nada aún. Esta cinta se va a pegar acá. Así que no necesitamos ningún pegamento, ¿ya? Así. En un principio tiene que ir así la lata, ¿ya? Y ahora por dentro también hacemos lo mismo. No vamos a poder pegarla toda de una vez. Vamos cortando pequeños, pequeños trocitos y los vamos poniendo acá. De igual manera que lo hicimos afuera, vamos pegándolo en el interior, ¿ya? Pasamos el dedito para que no vaya a quedar, para que no vaya a quedar. Así, pasamos los dedos por dentro, para que quede, para que quede bien. Cortamos otro pedacito y lo ponemos así. Intentando que llegue al fondo. Y lo mismo, ¿ya? Empezamos a pasar los deditos. Así. Así, así. Y si ustedes no tuvieran esta cinta de papel, también pueden hacerlo con un papel y con ese pegamento escolar o con la misma silicona fría, ¿ya? Con una hoja de papel o con cualquier tipo de papel que tengan. Cualquier papel no sirve, pero tiene que ser papel, ¿ya? Para tapar el metal, pero es mucho más fácil con la cinta, ¿ya? Ahora también le hacemos unos cortecitos ahí. Aquí. Y hacemos unos pequeños cortes así. Con la punta de la tijera. Para después poder doblar. Y ahí. Entonces simplemente doblamos. Doblamos hacia afuera. Y nos queda ahí. El problema es que si no lo forran, alguno dirá, ¿no? ¿Para qué me voy a tomar ese trabajo? El asunto es que después se va a despegar todo, ¿ya? Y si vamos a hacer una manualidad o una artesanía, ¿para qué vamos a...? ¿Para qué chicos y chicas vamos a hacer algo de mala calidad, cierto? Por eso nosotros nos diferenciamos de los productos chinos, porque nuestro producto tiene que ser de la mejor calidad. Entonces... Así. Ahí. Le ponemos trocitos de papel. Intentando tapar todo, ¿ya? No es necesario que quede tan perfecto, ¿ya? Pero sí que quede... Sí que quede el máximo de pegado, ¿ya? Ahí está. Y ahí está, ¿ya? Entonces... Le voy a poner este pedacito aquí. Para que me quede mejor. Intentando... Tapar al máximo, pero sí nos va a quedar algo sin pegar, o sea, ahí en las orillitas, pero no importa, ¿ya? Ahí está. Ya, entonces, una vez que lo tenemos así, vamos a tomar un trocito de tela o de yute, de arpillera, en este caso. Y yo lo voy a probar así, voy a poner la parte más ancha hacia abajo. Y voy a sellar, sí, para que no... Voy a sellarlo para que no... No se me deshilache, ¿ya? Ahí está. Ya, entonces, esta parte va a ir hacia abajo. Y yo lo voy a hacer de la siguiente manera. Ah, primero que nada, estaba olvidando. Lo primero que tengo que hacer es esta parte de aquí, ¿ya? Entonces... Yo voy a tomar un trocito... De este... Y lo voy a poner aquí encima, ¿ya? Así. Pero voy a poner silicona. Yo pongo fría porque no me gusta que quede la silicona... La silicona caliente siempre queda como... Quedan unas partes duras, ¿ya? Y a mí no me gusta, ¿ya? Entonces, pero eso es opción personal. Entonces, en ese sentido, yo prefiero la silicona fría. Que se va a tardar un poco en secar aquí, pero... Como no lo necesito tan apurar... O esta parte... Entonces lo pongo así para que quede... Ahí... Bien pegadito, ¿ya? Y en esta parte de acá... Yo voy a intentar redondear, pero dejando... Unos dos centímetros, ¿ya? Más o menos. Así. Yo lo voy a ir redondeando aquí en las puntas, ¿ya? Así. Y así. Una vez que está así, que lo he redondeado... Yo voy a proceder a darle unos cortecitos con la tijera... Pero no hasta el final, ¿ya? No hasta el final, sino que un poco. Voy a un cambio de otra tijera. Entonces... Aquí le hacemos... Cortecito, pero no hasta el final, ¿ya? Solo con la puntita de la tijera. Así. Una vez que hicimos ese corte... Entonces vamos a tomar... Nuestra pistola de silicona... Y le vamos a poner ahí... Silicona. Y enseguida... Enseguida vamos a pegar, ¿ya? Ahí. Vamos pegando... Así. Tirando hacia arriba y nos va a quedar así. Ahora la segunda parte también por parte, ¿ya? Ponemos silicona. Y tomamos ahí. Y vamos pegando... Así. Y así todo alrededor, ¿ya? Entonces así nos tiene que quedar, ¿ya? Ahí está. Ahí está todo pegado, ¿ya? Entonces ahora sí que tomamos la otra parte... Esta. Y vamos a comenzar... A pegar... Por todo alrededor. Hasta dar la vuelta acá. Así. Entonces... Comenzamos pegando. Vamos a... Poner silicona. Y enseguida... Centramos aquí, ¿ya? De manera que... No quede... Hacia abajo, sino... Ahí, a ras. Así. ¿Ya? Así. Una vez que ya está pegado ahí... Continuamos... Y ponemos... Lo mismo. Silicona. Y volvemos a centrar. Y vamos... Y vamos... Pegando. Y así hasta llegar al final. Una vez que llegamos aquí... Entonces... Dejamos un poquito, nada más... Un poquito... Un poquito... Un poquito pasado, nada más, ¿ya? Así. Fíjense. Nada más que un poquito. Un centímetro, más o menos. Más o menos un centímetro y... Procedemos a cortar el excedente. Y vamos a dar la última... Un poquito de pegamento, ya. Ahí. Ahí. Entonces nos va a quedar de esta manera. Entonces nosotros acá... Igual... Vamos a hacer cortes, ya. Cortes igual como los que hicimos... Abajo, ya. Así. Así. Vamos a recortar por todo. De esa forma, ya. Fíjense. Hasta llegar... A dar toda la vuelta. Entonces ahora que tenemos todo... Cortado... Vamos a tomar... Una... Una parte aquí... Y vamos a poner... La doblamos hacia afuera, así. Y le ponemos... Silicona, ya. Silicona caliente. O silicona fría, como ustedes prefieran. Simplemente que con silicona fría... Se va a demorar un poquito más. O también puede ser pegamento universal. De la marca que ustedes... Elijan. Entonces... Así... Así nos va a ir quedando pegadito, ya. Hacemos lo mismo con la segunda parte. Ponemos silicona. Con nuestra pistolita... Con nuestra pistolita... Y... Doblamos. Y con los deditos vamos... Aprisionando. Y también a la vez ordenando. Y nos va a ir quedando así, ya. Y así hasta que terminemos. Entonces finalmente nos queda así. Una vez que lo tenemos así... Vamos a poner una plantilla de... Puede ser de la misma tela. O en este caso yo voy a poner... Una plantilla de... Fuami... EBA... Goma eva... Depende como le llamen... En los lugares que ustedes están ya. Pero esto es. Entonces... Voy a... A ponerla acá, pero... Primero voy a... Ponerle pegamento. En este caso yo como es... EBA... Ojo a mí... Le voy a poner... Silicona fría, ya. Porque... Este material tiende a deformarse... Con el calor. Entonces... Le voy a poner... Silicona fría. Y... Inmediatamente lo... Lo pongo nada más aquí... Adentro, ya. Y con lo mismo dedito... Voy centrando. Voy centrando de manera que quede... Bien ubicada la plantilla... En el fondo, ya. Esa plantilla la hemos tomado... De... La medida de aquí... Ya. Para... Para la tapa... Para el cartón que íbamos a utilizar aquí... Arriba, ¿cierto? Para el cartón tiene que estar... Eh... Recortado... Sobre... Eh... Sobre lo que hemos marcado, ya. O sea, arriba de la marcación. En el caso de acá... Para esto que va aquí adentro... Tenemos que recortar... Por dentro de donde hemos marcado... Por dentro... Para que quede un poquito más chico, ya. Entonces... Esa sería la medida. Recuerden... Para la tapa... Cuando marcamos con el lápiz... Cuando marcamos el cartón... Recortamos con la tijera... Por fuera... De la marcación del lápiz. Y para este... Para lo que está en el fondo... Cuando marcamos... Recortamos aquí abajo... Entonces... Recortamos por dentro... De... De la marca del lápiz, ya. Para que quede... Un tantito más pequeña. ¿Por qué? Porque al forrarla queda... Ocupando menos espacio... Ahí está. Entonces... De esa forma... Tenemos ya esta que es la base. Ahora vamos a hacer nuestra tapita, ya. Para nuestra tapita... Vamos a... En este caso... Yo la voy a forrar... A pesar que es cartón... Simplemente porque... Mi... Mi... Mi arpillera... O mi yute... Es... Es así... Con... Con hilachitas... Con... Tiene líneas que se... Se deja entrever... Entonces yo para que no tenga... No se vea el color del cartón... Simplemente le voy a... Oye... Se me arrugó. No importa. Lo estiro. Ahí. Y voy a... Recortar. Y lo mismo hago... En el otro lado, ya. Así. Es simplemente para que esto... No se vea... Una mala terminación, ya. Porque si la dejo así... Así nada más se va a ver el color del cartón... Que es de este color. Y la... El yute o arpillera... Es como de color cremita, ya. Del mismo color que tiene la cinta adhesiva. La cinta de papel. Entonces... Me voy a dar unos pequeños cortecitos... Y voy a dar unos pequeños cortecitos... Porque como yo les contaba... Porque como yo les contaba... No me gusta... No me gusta cuando se seca... La silicona caliente, la de la pistola... No me gusta cuando se seca... Porque deja un... Una terminación como endurecida, ya. Como bien duro... Como pedazos así... Que tuvieran más duros que otros... Y no me gusta esa terminación. Entonces por ese motivo... Prefiero en estos lugares... Donde no se necesita... Tanta firmeza... Necesito... O sea... Me gusta más ponerle... La silicona fría... Que se demora más... En secar... Pero tiene una mucho mejor terminación. Pero en realidad... Ambas... Ambas siliconas son importantes. Porque cuando se necesita... Una cosa más consistente... Es necesario la otra. Entonces... Como en el caso de donde yo... Voy a doblar ahora, ya. Entonces hago lo mismo que... Que la vez anterior. Lo pegué ahí... Lo redondee, como vieron. Y ahora le voy a hacer... Unos cortecitos... Sin llegar hasta el final, ya. O sea que no... No quede mala terminación. Entonces... Así. Así. Ya. Entonces ahora... Yo voy a... A poner silicona... Y voy a hacer lo mismo que hice anteriormente... En la latita, ya. Lo voy a doblar... Hacia adentro. Así. Fijándome que no quede ninguna puntita ahí. Porque si no después eso queda feo. Y así lo voy a hacer hasta el final, ya. Hasta el final... Vamos a doblar todo. Entonces aquí tengo yo... Terminada esta parte que va a ir aquí arriba, ya. Así. Aquí adentro, como esta es la tapita... Le vamos a hacer un... Esto, miren. Se fijan... Que es para que no se corra la tapa. Porque podíamos haberle puesto aquí también... Un cartón forrado, pero la verdad que como... La latita es pequeña... Yo lo intenté así... Y me quedaba hasta aquí... Se veía feo, ya. No me gustó. Quizás en una lata más alta... En un tarro de café, por ejemplo... Se podría... Poner aquí un... Un cartoncito forrado... Que hiciera... Una tapa, ya. Pero en este caso la voy a dejar así. Pero para hacer la parte de adentro... Necesitamos dos cartoncitos... Como les decía... De esta medida... Como la lata de atún es más ancha... Entonces... Yo le puse de esta lata... Le puse... O sea, corté los moldes, ya. Entonces son dos... Y los vamos a pegar por la mitad. O sea, los vamos a pegar ambos, hijo. No, por la mitad. Le vamos a pegar ambos. Le echamos solamente en una tapita... Y ponemos... Super ponemos la otra... Encima. Así. Apretamos un poquito para que... Y así. Así. Estoy recortando las diferencias que pudieran haber. Entonces ahora lo mismo. Tomo un trocito... De mi yute. Y voy a pegar aquí... Con silicona fría. Para que no me quede duro... Y grotesco eso... Porque no me gusta. Entonces... En algunas cosas... Prefiero la silicona fría... Y en otras cosas que lo requieren... El silicona caliente, ya. Entonces... Voy a tratar de sentar... Pegarlo ahí. Pero tratando de sentarme... Que quede... Espacio... Para todos lados. Entonces... Así. Voy a... Ahí. Y ahora que lo tengo así... Voy a hacer lo mismo. Voy a redondear aquí. Cortando... Intentando redondear, ya. Así. Y así. Así me va a quedar. Ahora lo mismo. Le voy a hacer... Cortecito con la tijera... Pero sin llegar... Hasta el final. Ya solo... Un poquito antes. Ahí. Y ahora lo mismo. Voy a... A echarle silicona. Y voy a... A doblar... Hacia adentro. Forrando por todo lado. Hasta el final. Aquí la tengo entonces. Amba... Forrada, ya. Entonces ahora vamos a... A poner... A superponer. Fíjense. Tratando de centrarnos, ya. Aquí todo cálculo. Porque no... No se puede de otra forma. Entonces... Eh... Dejando... Dejando... Que quede... En todo... Proporcionada en todos los sentidos, ya. Entonces ahora vamos a... A proceder... A poner... Silicona. Siempre, siempre que pongamos silicona. Nunca al tope, ya. Nunca, nunca tan al tope. Porque después cuando nosotros aplastamos... Aplastamos para secar... Se nos escurre la silicona. Se nos sale, ya. Y eso... Generalmente mancha la tela... Que estamos usando. Y nos queda una buena terminación. Entonces ahora procedemos a... Apretar aquí fuertemente... Un buen ratito. Lo voy a sostener. Entonces... Ahí está. Ya. Y con esto... Nos sirve de... Tapita. Así. Entonces de esa manera no se va a soltar... Ni se va a andar saliendo, ya. Porque quedó ahí... Atrapadita con lo que... Va adentro... Esto que va adentro... Es para atrapar la tapa. Así. Ahora nosotros vamos a... Ustedes la adornan... Como ustedes estimen conveniente. Yo por ejemplo... Le pasé... Fíjense... Le pasé aquí una blondita... Con un pasacinta. Y ustedes ahí ven... Si quieren le pasan... Solo una cinta... Una pasamanería... Lo que ustedes deseen. Eso es a gusto personal. Entonces yo acá tengo... Una blondita... Que le he pasado una cinta... De color verde... Y... Entonces simplemente nosotros... La vamos a pegar así. Comenzando siempre donde está la unión... Aquí... Entre ambos, ya. No se lo centramos... Lo centramos más o menos que queda al medio... Y le ponemos... Silicona, ya. Ahí. Y lo voy a poner ahí al medio. Así. Sujeto un tantito ahí... Para que se seque. Y después continúo... Echándole silicona... Y me voy guiando... Y me voy guiando... Me voy tirando así... Para que quede... Parejito, ya. Y hasta llegar al otro lado... Así hemos llegado... Y al otro... Al otro extremo... Donde comenzamos... Ahí. Voy a... A ponerle un tantito de siliconita... Así... De silicona... Ahí. Y una vez que está ahí... Yo voy a... A... Hacerle un nudito... Así... Hago mi nudo... Hago mi nudo... Y después... Desde aquí... Desde esta parte de arriba... Voy a hacer como si me abrochase... Los zapatos... Tal cual como... Cuando uno se abrocha los zapatos... Así... ¿Ven? Uno ve que nos queda un nudito... Así... Así nos va a quedar un nudo... Así nos queda... Y entonces... Voy a recortar con la tijera... El excedente... Y voy a sellar... Voy a sellar la puntita... Porque si no... Después se nos deshilacan ya... Entonces... Con mucho cuidado... Ahí está... Ahí está sellado... Así... Entonces así nos... Así me quedó... Ahora yo voy a poner... Eh... Una florcita de rococo... También hay... Hay dos videos... De como hacer... Florcita rococoya... Que son las más... Las que más vamos a utilizar... En nuestros accesorios... Son muy útiles... Y muy fáciles... De hacer... Y se gasta muy poquita cinta... Y se gasta muy poquita cinta... Cuando es... Una cinta delgada... ¿Ya? Ahí... Entonces le voy a poner aquí... Un poquito de silicona... Un puntito nada más... Y lo voy a pegar aquí... A donde tengo mi... Mi lacito que hice con el nudo... Lo sujeto un buen rato... Lo sujeto un buen rato... Para que... Me quede bien pegado... Me aprieto... Y me va a quedar... De esta manera... Ahora aquí en la... En la tapita... Si ustedes desean... Lo pueden dejar así... Porque en realidad... No queda una mala terminación... Ya que está toda... Doblada... Pero yo para que quede... Para que me quede aún más bonita... Le voy a pegar... Le voy a pegar esta... Esta pasamanería... Aquí... En... En todo alrededor de la... De la tapa... Pero ustedes... Eso es opción personal... Lo pueden dejar tal cual... O lo pueden pasar... Cinta... Pasamanería... O una guarda de crochet... Como ustedes deseen... Entonces ahí está... Ahí pasé... Por todo alrededor... La pasamanería... Y me quedo de esta forma... Ya... Así quedó mi cajita... Mi cajita multibus... Ahora yo... Le voy a poner una flor... Acá arriba... Y también... Unas hojitas... Que tengo preparadas... De color... Verde... Ya... Aquí está... Porque mi... Mi florcita es blanca... Entonces... Para que haga... Para que haya más color... En esta cajita... Yo voy a poner... Como en todas mis cajitas... Yo le pongo... Hojitas... Ahí verde... Hago como un... Como un ramito de... Hojitas... Arriba en la tapa... Ya... Entonces... Voy a... A centrar mis hojitas... Ahí... Y ahora la otra... Tres de un lado... Así... Fíjense... Tres de un lado... Como dividiendo... Como dividiendo la mitad de la cajita... Y después voy a pegar las otras tres... Porque tengo seis... Me gusta que quede como con harto follaje... Ya... Pero eso también es gusto personal de cada una... Y cada uno de ustedes... Miren... Ahí tengo tres... Ahí tengo tres... Ya... Entonces ahora voy a poner... Las otras tres... Acá... Entonces la otra... La pongo enfrente... La número cuatro... La pongo enfrente... De la otra... Ahí... Y las otras dos... Las voy a poner al costadito... De manera que me quede más o menos... Homogéneo... Me gusta mucho ponerle follaje... Bastante follaje... A las cosas que hago... Porque... Le encuentro que quedan más bonitos... Los detalles... Entonces... Miren... Así me va a quedar... Ya... Así me va quedando... Y ahora yo voy a... Proceder... A poner mi florcita... La florcita que hice... De la clase pasada... Y la voy a poner aquí... Una florcita blanquita... Con doradito... Yo voy a poner... Ahí... Y la centro... Al medio... Medio a medio... Sujeto un poquito... Entonces acá tenemos... Nuestra cajita terminada... Una cajita pequeña... Multiuso... La mayoría de la gente... La utiliza como joyero... O para poner pinches... O prendedores... En realidad... Lo que la persona desee... Es un bonito obsequio de Navidad... Y... Mis chiquillos y mis chiquillas... Yo quiero pedirle un favor bien especial... Que es que... Reciclen... Primero que nada... Que preparen sus propios regalos de Navidad... Y esos regalos de Navidad... Ustedes lo... Hagan a través de... El reciclaje... Ya... Que traten de reciclar... Lo más que ustedes puedan... Cajas de leche... Cajas de atún... Cajas de café... Etcétera... Ya... Que ustedes puedan... Ayudar al planeta... Que sean defensores del planeta... Como yo lo soy... Quisiera que cada uno de ustedes también... Fuera defensor... O defensora... De nuestro planeta... Y fíjense... Este es un imán... Un imán para el refrigerador... Y está hecha... De una tapita de botella... De una tapita de botella... De esas de... De jugo... De esas... Que son un poquito más... Ancha... Y queda muy... Muy bonito... Este imán de refrigerador... Acá tengo otra tapita... Y también... Es una cestita... Para... Poner en el refrigerador... Entonces... Acá tengo más... Son de estas tapitas... Ya... De estas tapitas... Que son... Tapitas de leche... O tapitas de... De estos néctar... Todo eso... Por favor... Reciclen... Lo más que puedan... Ya... Entonces... Nos vemos en... Nuestra... Esta es nuestra clase... Número... Treinta y nueve... Nos vemos en una clase... Número cuarenta... Ya llevamos seis meses... Como canal... Y les agradezco a cada uno de ustedes... A cada uno de ustedes... Chiquillas y chiquillos... Que se han suscrito a mi canal... Y que me han dado la confianza... De poder enseñarle... A hacer estas lindas flores... Flores fáciles... Y súper fáciles... Ya... Este curso es para... Es un curso completísimo... De flores fáciles... Para aquellas personas... Que comienzan desde el absoluto... Cero... Ya... Así es que... Si tú estás en esas condiciones... Bienvenida... Bienvenido... Me dejas tu like... Me regalas un me gusta... Me dejas tu comentario... Y muchísimas gracias... Que tengan una hermosa noche... Chao, chao...